Y muy buenas a todos chicos y bienvenidos una vez más a su canal de RecFootball El día de hoy traemos una noticia la cual impactará demasiado a todos los suscriptores Y a todas las personas que vean este video Y bueno es que principalmente el Tecatito Corona estaría tomando la decisión de retirarse del fútbol Debido a problemas personales y debido a que se rumora que hubo una situación en cuanto al topaje El jugador estaría prácticamente retirándose del fútbol, sería cesado de cualquier club Debido al tipo de sustancias que se rumora que consumió Y bueno que principalmente no es aceptable dentro del mundo del fútbol Por lo cual estaría retirándose alrededor de 5 a 6 años Lo cual sería una trunca en su carrera En lo particular creo que el Tecatito no debería hacer eso Y si el examen es positivo, bueno pues prácticamente el jugador estaría retirándose de todo Cualquier equipo y actividad deportiva relacionada con el soccer Y que finalmente terminaría afectando a varios clubes y a la selección mexicana Para seguir llevando a cabo la noticia no olvides dejar tu like, comentar y suscribirte Para seguir trayendo a cabo esta noticia Y nos vemos en el siguiente video Esto fue RecFootball, chau chau